El programa que sintonizamos en las mañanas es Nota Eclesial por Radio Natividad El Santoral de Nota Eclesial Este 8 de octubre recordamos a las Santas Taís y Pelagia Las Santas Taís y Pelagia fueron dos mujeres que se arrepintieron Luego de una vida pecaminosa encontraron la misericordia de Dios y se volvieron penitentes Taís fue una meretriz de Alejandría, Pelagia, una bailarina de Antioquía De acuerdo a la leyenda, Santa Taís Ubicada en Egipto en el siglo IV Fue convertida por el obispo egipcio de la Tebaida Superior Llevada a un convento dedicada allí luego a la oración y a la penitencia Luego de tres años de penitencia fue liberada, ubicada entre las monjas Pero solo vivió 14 días más muriendo penitente Es patrona de Alejandría y se le representa arropada con ricas y coloreadas sedas Con un espejo símbolo de la coquetería Y una cruz que habla de su conversión Por su parte Santa Pelagia nació en el siglo IV y se convirtió al cristianismo gracias al obispo de Antioquía Bastó irlo para que Dios la moviera a una sincera conversión, pidiera el bautismo y cambiara su vida pecaminosa por la penitencia Hoy les recordamos en el santoral romano, Santa Taís y Pelagia Que a nosotros también nos recuerda el llamado a la conversión constante que nos hace Dios Para que veamos cual es nuestro camino, si es el adecuado Si es aquel que va contra corriente y nos aleja de Dios Para que así aceptemos el llamado que en cualquier circunstancia, de cualquier manera nos hace el Señor Santa Taís y Santa Pelagia ruega por nosotros Alábale y gózate Pueblo escogido por Dios Alábale y gózate Y crea firme en tu Señor Nació Santa Lina Escogido por Dios Para cantar las virtudes De aquel que nos levantó De tinieblas a luz Nació Santa La pueblo escogido de Dios Nació Santa Lina Escogido por Dios Para cantar las virtudes De aquel que nos levantó De tinieblas a luz Nació Santa Lina Nació Santa Lina La suprema adoración Deleítense en su Señor Lo escogido por Dios Pues en medio de su alabanza Él prometió que detrás Bendigan al Señor En su nombre Glorifiquen al Señor Glorifiquen al Señor En la suprema adoración Deleítense en su Señor Glorifiquen al 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 Señor La virtud es de aquel que nos levantó de tinieblas a luz, nación santa, a pueblo escogido de Dios, nación santa linaje escogido por Dios para cantar las virtudes de aquel que nos levantó de tinieblas a luz, nación santa, a pueblo escogido de Dios. Felices son los de camino perfecto, felices los que andan en la ley de su Señor, felices los que guardan todos sus mandatos, feliz aquel que lo busque de todo corazón. Alábalé y gózate, pueblo escogido por Dios, alábalé y gózate, y creen firme en tu Señor. La virtud es de aquel que nos levantó de tinieblas a luz, nación santa, a pueblo escogido de Dios. Nación santa linaje escogido por Dios para cantar las virtudes de aquel que nos levantó de tinieblas a luz, nación santa, a pueblo escogido de Dios. Nación santa linaje escogido por Dios.